Hola chav amigos, bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO En esta ocasión, investigación especial del equipo Rocket Nuevos Pokémon oscuros Y lo más importante, eclosionar esos huevitos de 12 kilómetros La investigación en sí no tiene tan buenas recompensas Lo único bueno son los radares de los líderes del Tingo Rocket Que tenemos que derrotarlos para poder conseguir esos huevitos Yo, gracias a Dios, ya tengo completos los 12 huevos de 12 kilómetros Que vamos a eclosionar en este video Así que chav amigos, pues dicho esto Después de esta pequeña introducción, comenzamos a darle con todo Muy bien chav amigos, miren nada más Tenemos un Anorite oscuro Vamos a evolucionarlo Vean nada más, uno de los nuevos Pokémon que están saliendo actualmente Bastante, bastante nice El Armaldo, vamos a verlo Oscuro, oscuro Y vean nada más, que belleza chav amigos Se ve bastante, bastante genial Así que vamos a capturarlos a todos Muy bien chav amigos, pues terminamos la segunda fase Vamos aquí a reclamar Como les digo, las recompensas pues no es que sean muy, muy buenas Muy especiales Lo único bueno son los de los radares Que así te ahorras derrotar a 6 reclutas para formar uno O comprarlo con 200 Pokémoneras Ok, Mr. Bus y no Shiny Vamos a capturarlos rápidamente Muy bien chav amigos, pues vamos a valorarlo A ver si es bueno Y es una basura Vale, vamos a ver La parte emocionante del video Como vamos con esos huevitos Vamos a ver aquí chav amigos Tenemos 1.6 Kilómetros Recuerden que hay un bonus Que es la mitad de distancia de eclosión Más si usas una super Los de 12 kilómetros te quedan en 4 kilómetros Así que ya solo haría falta caminar un poquito Para poder eclosionar todos estos huevitos Así que vamos a darle Muy bien chav amigos, pues la hora de la verdad ha llegado Vamos a abrir esos 12 huevos de 12 kilómetros Vamos a ver un Absol No Shiny Caramelos XL Pues vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Es el primero Vamos por un Dayno A ver si sacamos nuevos Pokémon A ver que es lo que pasa Un True Bitch No Vale Me salió un True Bitch porque A lo mejor me salen otros porque estos huevos Tenía algunos que eran Que no eran del evento Vale, los había conseguido desde antes Otro True Bitch Otro, otro True Bitch La hora de la verdad Al parecer no está siendo De lo mejor posible De la mejor manera Vale Vamos a ver Ok, vean nada más Vean nada más esa belleza Excelente Déjenme lo valoro Y bueno No es de tan buenos IVs Pero ahí tenemos a ese Papu de los Papus Bastante bien Bastante bien Cuando salen nuevos Pokémon Para Caramelos Caramelos XL Está bastante bien Otro True Bitch Esto sí No está bien No está bien Pero bueno Vamos, vamos, vamos Que se puede conseguir Algo bastante decente Y Dios santo Dios santo Dios santo Puro True Bitch ¿Qué está pasando Señor García? Puro True Bitch Esto no me está gustando Vamos a ver Amigos Otro Absol No Shiny Bueno No pasa No pasa nada Vamos a ver Vamos a ver Taquan Taquan No sé cuántos llevamos Llevamos como 6-7 ¿No? Aproximadamente Recuerde que son 12 huevitos Un Scraggy Vamos a ver si es bueno Caramelos XL Viene bastante bien Viene bastante bien Vale Eso sí me gusta Vamos a ver Vamos a ver De momento no nos ha salido El Cool Fish Ni el Core Fish Pero ya con los True Bitch Pues ya tenemos Estoy hablando mucho Amigos No puede ser Otro True Bitch No puede ser Vamos Vamos Los últimos son los buenos Los últimos huevos Son los buenos Bueno Está bastante nice Bastante nice Caramelitos XL Vamos a valorarlo Y Uff Davis no es bastante bueno No es bastante bueno Vamos Vamos Cuántos quedan No sé si quedan uno o dos O este será el último Vamos a ver Vamos a ver Y otro Scraggy Más caramelitos Pues XL Ahí Bastante bien Y creo que es todo ¿No? Creo que No No, no, no Vamos, vamos Vamos Por favor Dame un Deino Por favor Un Deino Shiny Ok 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 Nada mal Nada mal Otro Pine Guard Vamos a ver Tampoco es bueno Y Es todo Creo que es todo Creo que es todo Efectivamente Vamos a checar aquí Y Si Es todo Ahí están los Que eclosionamos Si no fuera por los Pine Guard Pues Una basurilla ¿No? Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco Trubish Santa madre De la Dios Hermosa Que excepción Muy bien Chamigos Me quedo con un mal sabor de boca Pero voy a seguir haciendo Más eclosiones De huevitos Se los prometo Quiero ese Deino Shiny Que yo sé que no va a salir Pero lo quiero Y Vean nada mal Chamigos Estoy feliz Porque He capturado Mi Raikou Shiny ¿Vale? No lo tenía el Shiny Ya que cuando fue su Raid Day No lo jugué Y Raikou Shiny Ahí Estoy 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 feliz Cracks Así que chamigos Pues Si quieren que hagamos Más eclosiones de huevos A lo mejor El siguiente video Que sean de vez de doce Que sean veinticuatro Huevos Déjense un buen like Que yo lo vea Suscribirnos Si no están suscritos Y pues como les digo siempre Captúrennos a todos Adiós